Bien importante, circula un video en redes sociales en donde una unidad del tránsito es captada en el momento en el que supuestamente recibía dinero o la llamada coima en la avenida Domingo Díaz a la altura de los pueblos. Es allí en donde se aprecia ese movimiento, al parecer se ve en donde el pasajero o el conductor le pasa un billete. Al parecer es un billete en ese video aficionado que ha subido un seguidor a las redes sociales, es una camioneta negra y se ve claramente a la unidad del tránsito en una conversa con este conductor que habría cometido una infracción. Ve usted, de ahí está el movimiento, está pasándole algo a la unidad del tránsito. Bueno, justamente la autoridad del tránsito de inmediato ha girado ese comunicado, aclaración le han llamado, reportan o comunican que ya se tiene identificado al inspector que aparece en el video en redes sociales realizando actos ilegales. Expuesto lo anterior, se aplicará el procedimiento disciplinario respectivo, así como la presentación de la denuncia formal del hecho ante el Ministerio Público. Invitamos a la ciudadanía a hacernos llegar sus denuncias para que se tomen las medidas de rigor a fin de depurar la organización de aquellos funcionarios que con sus conductas irrespeten y contrarien los principios y valores con los que sustentamos nuestra gestión. Por lo que no toleraremos que se mansille la integridad de los más de 1.200 colaboradores que diariamente cumplen con honestidad sus responsabilidades. Agradecemos a la ciudadanía continuar haciéndonos llegar sus denuncias a través de la línea de atención ciudadana 311 o contacto ciudadano arroba tránsito punto gov punto pa. Es la aclaración entonces de la autoridad del tránsito en torno al hecho. La autoridad del tránsito en torno al hecho.